Vamos a actuar en la estación de autobuses de Cartagena y lo vamos a hacer con una reordenación de los servicios y también una modernización de esta instalación que lo necesita. Creemos que se puede hacer de una manera mucho más cómoda, mucho más accesible y también podemos hacerlo de una manera mucho más de sentido común para aprovechar otros espacios que nos puede ofrecer la estación de autobuses que actualmente están infrautilizados. Nuestra intención es pasar a la planta baja para que haya un acceso directo a los andenes, tanto las oficinas de billetes como los servicios, como la cantina y por otro lado en la primera planta lo que pretendemos es recuperar este espacio para hacer zonas de estudio, aula de estudio y también espacios de co-working. Todo ello dirigido a sobre todo la gente joven puesto que está muy próximo el campus de la muralla, la universidad y resulta un servicio muy útil, justo para los universitarios y muy necesario para la ciudad. La primera fase será en el presupuesto de 2025, mientras que redactamos el proyecto de aula de estudio y espacio de co-working para hacer también la fase de arriba. Pero el próximo año ya la estación de autobuses tendrá unos mejores servicios para poder coger el transporte público para que cada vez haya más usuarios y para que cada vez esté más modernizada esta estación de autobuses.